El cementerio La vida del tiempo es muy tangible, es amasada en el aire, en el mismo aire que se respira, el aire que hace viento y se impone a la voluntad de los planetas. Ella no sospechaba la tarde en que fue al cementerio a revolver recuerdos siempre confusos. Ella contaba sus recuerdos como figuritas y nadie la contradecía en la soledad larga de su departamento. Una tarde miró la tumba vecina en la que otra mujer no citaba palabras inaudibles. La cabeza gacha, un poco inclinada sobre sus rodillas. Ella vio a la mujer y contempló la tumba casi igual a la suya, ultra, cuidado. Se vio a sí misma en la mujer como en un espejo inmenso donde la Tierra era apenas un planeta diminuto. A partir de aquella tarde, empezó a amasar nuevos recuerdos que partían de ese presente transformado en el reciente pasado. La tarde, el cementerio, las dos tumbas. Es extraña la vida, se dijo. El tiempo se mezcla con lo que no debiera. Es como el aire. El respiro profundo profundo y el tiempo no creó dentro de ella misma y se pegó mil veces y después reanudó su marcha. Bueno, no, no sé. Voy a leerlo un poquito más tarde. El tomador de mariposas. Sin la menor duda, el tomador de mariposas realizaba una tarea descubrante. Era un hombre un poco desgarbado y de ojos lámbidos. Solamente él dominaba una complicada red de trucos y había descubierto hasta el más mínimo secreto para que las mariposas hicieran lo que era necesario. Dar vueltas por el translúcido aire describiendo círculos lentos, quedarse posadas un tiempo prolongado sobre el hombro de delgadas muchachas o revolotear con gracia alrededor de una orquídea. Él sabía que siempre las mariposas buscan la luz. De manera que su trabajo oscilaba entre luces y oscuridades. Daba gusto verlo realizando gráfiles movimientos con sus brazos, la mirada fija en una mariposa multicolor sometida a las ondulaciones de sus manos, a los conos de sombra y a la tráfaga de luminosidad que él dominaba con inigualable destreza. Por desgracia, la vida de una mariposa es tan breve que no bien el pobre domador se encariñaba con una de las más bellas y atrayentes estaba obligado a despedirse. La fumacidad dejaba en el aire una ráfaga entre desconsolada e inquietante. Eso, de más está decir, le producía una pena infinita. Pronto se hicieron notables los estragos de los avatares de la profesión fueron dejando en él. El hombre se volvió taciturno y bastante hongo, de tanto obligarlas a ir de la oscuridad hacia la luz y de la luz hacia la oscuridad para que las mariposas se comportaran de acuerdo a la esperada, él mismo se convirtió en un ser grisáceo que conocía en la perfección ese límite frágil que separa lo negro de lo diáfano, lo denso de lo sutil. La vida es muy extraña, por supuesto, la frustra. Quienes profundizan en los misterios de la luz son atraídos por una fuerza que desde el otro lado lo llaman desde el viento. Como era de esperarse, el tomador de mariposas murió demasiado pobre sin dejar el casante.